como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias tres de la tarde, nos vamos directo a nuestra mesa de análisis, y para ello le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga Mesano, presidente de comunidades seguras en Veracruz, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, Jeremías. Muy bien, gracias por la invitación, Alberto, y bueno, un gusto estar con todo el auditorio de Mega Noticias. Estamos hablando de la inseguridad, particularmente de la inseguridad en las noches, Jeremías, donde hay comunidades ya como Colima, donde la gente de manera voluntaria dice, ¿Sabes qué? No salimos, esto es prácticamente un toque de queda, no tener derecho a a a salir porque la inseguridad es demasiada, o sea, la noche trae consigo asaltos, trae consigo balaceras, trae consigo choques por los famosos borrachazos, o sea, ¿Dónde estamos, Jeremías? Bueno, hay que tener presente, Alberto, que de entrada la delincuencia siempre busca las mejores oportunidades para cometer sus delitos. En este caso, cuando hay lugares oscuros, cuando hay falta de circulación de parte no solo de las autoridades en materia de seguridad pública, sino también de la sociedad, porque durante la noche muchos ciudadanos están en casa. Entonces, los delincuentes encuentran la mejor oportunidad para realizar y cometer sus delitos. También hay que entender que muchos de los delincuentes se mueven durante la noche para el tráfico de drogas, para el consumo de las mismas, y esto es lo que provoca que muchas personas que acuden a lugares de recreación como son restaurantes, bares, centros nocturnos, discos, teatros, pues tomen ciertas medidas porque se exponen. Asimismo, ante la soledad, hay también mujeres y hombres que salen de trabajar en las noches que son vulnerables ante la falta de más habitantes que los de alguna manera se resguarde entre ellos mismos y ante la disminución de algunas policías, y esto lo que provoca es que sean sujetos principalmente al tema del asalto, lo que legalmente se conoce como robo. Sí, y es que los delincuentes son prácticamente dueños de la noche, o sea, ellos, como bien dices, como disminuye el tránsito, pues bueno, se pueden mover a sus anchas y a delinquir con todo lo que tienen, y sobre todo, ya ya escuchábamos uno de tus insertos en las notas que hemos presentado, pues la policía tiene menos presencia también en la noche, o sea, es anillo al dedo para los delincuentes. Sí, mira, hay que hay que entender algo importante, Alberto, que el tema de las policías municipales sigue siendo un gran reto para este país. Las policías municipales hasta el día de hoy carecen de los elementos de fuerza necesarios para tener rondines en la mañana y en la tarde y en la noche. Normalmente algunos trabajan veinticuatro por veinticuatro, otros trabajan veinticuatro por cuarenta y ocho, y otros de alguna manera treinta y seis por veinticuatro. Pero el problema central es que las policías municipales con el argumento que no tienen presupuesto o que les han retirado los apoyos del del Sunsemun y Fortasem, pues ya no integran más policías. Y las policías desde hace más de tres décadas le han delegado la responsabilidad a la federación. Los estados invierten, pero no es suficiente. Tan es así que de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay más de novecientos municipios en el país con cero policías. ¿Qué es lo que pasa? Que en las noches normalmente lo que operan son las fuerzas de reacción, prevalece en las zonas de los cuarteles, la Guardia Nacional, y solamente patrullan en los centros históricos, las zonas principales de la ciudad, pero no tienen la fuerza suficiente en cuanto a elementos para resguardar todas las colonias. Eso lo lo que hace y provoca es que haya vulnerabilidad en algunas colonias. Si analizamos el mapa de riesgo del país, pues en cada ciudad, en las zonas de las periferias, es donde se cometen el mayor número de robos, de lesiones, de homicidios, porque es donde las personas están vulnerables. El tema, como lo vemos en el video, del robo en el transporte público, de acuerdo a los datos del Inegi, es la principal situación de preocupación de los mexicanos en este momento, esto de acuerdo al último reporte del Inegi. Exactamente, Jeremías, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, si te toca salir a las diez, once de la noche o las doce, porque así es la dinámica de ese trabajo, pues, híjole, hay que salir, pero perfectamente persinado, porque no sabes si le van a pegar al transporte público en el que vas, o sea, qué triste, ¿no, Jeremías? Qué triste que que tengamos esa situación de de no poder ni siquiera trasladarnos de regreso a nuestra casa, sin el peligro de ser víctimas de la delincuencia. Bueno, fíjate que de acuerdo a los datos del Inegi, el principal temor que tiene la ciudadanía es el robo en cajero automático, el segundo en el transporte público, y el tercero en sus colonias. Estos incidentes delictivos se presentan principalmente en la noche por la falta de tránsito de las personas, por la falta de los rondines de las autoridades, pero como tú bien dices, pues, al final el ciudadano tiene derecho a exigir a las autoridades porque cumplen con sus obligaciones pagando impuestos, ya sea de manera directa cuando tienen un ingreso y de manera indirecta cuando consumimos. Entonces, si analizamos no solo las cifras oficiales, porque yo te podría decir que las cifras oficiales implican que el principal, los principales delitos a nivel nacional, de acuerdo al último reporte, pues es el, son las lesiones, es el robo a traseutes, lo que es el robo de vehículos, los daños, el fraude, los homicidios, pero si analizamos los principales conflictos de acuerdo al reporte del Inegi, vemos que hay una cifra negra. El principal problema de los delitos por parte de las mujeres tiene que ver con los temas sociales, es decir, los conflictos con los vecinos, con las personas que nos rodean, ahí se presenta el delito de lesiones, de amenazas, y de daños. Si vamos con los hombres, el principal delito tiene que ver con temas patrimoniales, el robo, daños, y también, un tercero, sería problemas con las autoridades cuando van a hacer un trámite. Claro. Pero si analizamos también las cifras, y vemos que hay una gran cifra negra que la mayoría de las personas no denuncia, o la estrategia que han seguido algunas fiscalías en el país, por ejemplo, el robo de celular, como muchos, muchas telefónicas, tienen el seguro del celular, y para poder cobrar ese seguro, recuperar su aparato, requieren denunciar, hoy muchas fiscalías en los estados han optado simplemente por levantar un acta de hechos, y no se reporta en la estadística, esto que implica que las ciudades en los estados, pues, no se refleja la realidad de lo que está ocurriendo. La estrategia en actual administración es clara, apostarle a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, muchos de ellos formados en la Secretaría de la Defensa Nacional, en los elementos. Estamos alejados de aquella figura, por ejemplo, del policía de barrio, ese que hacía rondines y ese que pitaba en las noches y que al menos te permitía, pues, este, dormir tranquilo. O sea, no hay una labor de inteligencia, es como dices tú, reacción. O sea, pueden dar un rondín, sí, un convoy de militares por las principales calles, por las principales avenidas, pero la delincuencia los ve pasar y dice, ya pasaron, calculan en cuánto tiempo vuelven a dar la vuelta, y vámonos, ¿no? O sea, no hay una labor de inteligencia, no hay, no hay verdadera estrategia para detener a los delincuentes que actúan, sobre todo en las noches. Gente que quizá yo diría que hay una omisión de las autoridades municipales, porque las fuerzas federales, como es la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, su labor principal es combatir a la delincuencia organizada, son fuerzas de reacción que deberían de estar en determinados cuarteles que afortunadamente se han incrementado el número de cuarteles para atacar a la delincuencia organizada, y las policías estatales y municipales son las que deberían de hacer estos rondines, que es lo que ha pasado que se han disminuido el número de policías. En otra época, te hablo de hace veinte años, pues todos sabíamos quién era nuestro policía, y tú te identificabas, hoy qué es lo que ha pasado a partir de esa estrategia que inició en el año dos mil con Vicente Fox, Felipe Calerón, Peña Nietzsche, que continúa, pues hay un distanciamiento entre la policía y los ciudadanos. Hoy los ciudadanos le tienen miedo a la policía, pero no es culpa de los policías, es culpa de la estrategia, porque deberían de quitarse todos del pasamontañas, acercarse a la ciudadanía, que el ciudadano se identifique con el con el policía, pero también hay que decirlo, los policías municipales son los más vulnerables, son los que peor equipamiento tienen, los peores en cobrar sueldos, y realmente hay municipios que únicamente hay dos o tres policías, pero reitero, más de novecientos municipios sin policías. ¿Eso qué provoca? Pues que en la noche no haya el mismo número de seguridad en cuanto a rondines para atender a la ciudadanía, y las fuerzas federales que deberían de estar enfocadas cien por ciento en la delincuencia organizada, que generan los delitos de alto impacto, porque, por ejemplo, de aquí en el estado de Veracruz, cuando en algún municipio como Coatzacoalcos, ocurre un delito tan lamentable como el que acaba de suceder del del homicidio de dos periodistas, no se habla de Coatzacoalcos, se habla del estado de Veracruz, e impacta toda una sociedad de un estado, que es lo que se requiere, que esas fuerzas de reacción estuvieran atentas para los homicidios dolosos, o el trata de la trata de personas, que por cierto es el principal delito de la delincuencia organizada a nivel mundial, después son las drogas y la del tráfico de armas, pero desafortunadamente, pues como los municipios y los estados trasladan a la federación la responsabilidad, pues ahora las fuerzas federales tienen que atender hasta el robo común, cuando se debería de aplicar la ley y exigirle a cada presidente municipal de este país y gobernador que cumplan con el deber constitucional de tener sus propias policías. Jeremías, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué dicen los presidentes municipales? ¿Qué dicen los gobernadores? Oye, es crimen organizado el que está asolando aquí las comunidades y no tienen cómo, o sea, realmente esa es una, esa es una disyuntiva, no tienen para defenderse, este, y entonces requieren de la federación, y la federación lo único que hace es aventar elementos de del ejército, de la Guardia Nacional, pero estamos atrapados, ¿no, Jeremías? En esa situación en la que dicen, pues es que yo no puedo, y los otros dicen, pues yo te mando elementos, y este, pero, pero no hay una solución. Lo que, pero lo que pasa Alberto es que más del sesenta por ciento de los delitos de este país tienen que ver con el, la delincuencia común, no con la delincuencia organizada, que es lo que hacen los alcaldes, decir a todos los delitos que sea responsabilidad de la federación, todas las acciones responsabilidad del estado, ¿no? Constitucionalmente, ellos deben de atender los delitos del fuero común, que son los más frecuentes, y las autoridades federales, los delitos del orden federal, sobre todo el homicidio doloso. Hay que tendría que ocurrir, Jeremías, para exigirle a los alcaldes, a los presidentes municipales, que refuercen y ataquen ese porcentaje, que es la mayoría, de delitos del fuero común, ¿cómo, cómo se les obliga, o cómo los ponemos, este, en una situación en la que cumplan con su obligación? Bueno, la federación tendría que empezar a exigir el delito de incumplimiento de un deber legal, y que el pretexto que han utilizado la mayoría de los alcaldes de ese país, de que no tienen presupuesto, sea sustituido por la prioridad para la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Te lo planteo un un fenómeno por el cual, de cada cien delitos, solamente uno llega a una condena. La mayoría de las policías de este país no están capacitadas, son el primer respondiente. Ocurre un delito, no tienen el conocimiento de cómo resguardar la zona del delito, el ministerio público, los fiscales integran carpetas de investigación, las presentan a los jueces, y los dejan ir. ¿Cuál es el argumento del juez? Que es válido el argumento, pues, no integraron bien los elementos de prueba, y si se aplicara la ley, cada elemento de la fuerza pública que no cumpliera con el procedimiento, debe ser sujeto a un proceso penal. No se puede aplicar y no lo aplica porque empezarían a renunciar los policías con el argumento, pero si nunca me has capacitado. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? La federación, más allá de hacer política, debería de exigir lo que dice la ley, y al exigir lo que dice la ley es que cada alcalde y cada gobernador cumpla con los elementos internacionales o estándares, por lo menos, promedios, para que tengan sus propias policías, y que deje ser la prioridad el tema de las dádivas, o el tema de obras de relojón, porque la gente al final quiere seguridad, solo hay que voltear a ver lo que son las estadísticas, y es lamentable lo que está ocurriendo en el país. Este punto es importante, hablas de la federación y de que todo lo hace político, quisiera saber tu opinión sobre las declaraciones del presidente, cuidamos a los elementos de las fuerzas armadas, a la defensa y a la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas criminales, porque son seres humanos. Mira, debo de entender que esa declaración es cien por ciento para proteger a los elementos de las fuerzas federales. Yo puedo concidir en esa defensa, porque desafortunadamente las fuerzas delincuenciales tienen a través del tráfico de armas mayor elemento de ataque, y no podríamos de alguna manera enjuiciar socialmente a ningún elemento de las fuerzas públicas que arriesgan su vida por salarios muy bajos, sin condiciones laborales necesarias, sin la protección y garantía de que si ellos pierden la vida sus familias van a estar salvaguardadas en lo que resta, por lo menos que sus hijos tengan acceso a educación, pues se entiende que esa circunstancia hoy se trate de justificar, porque de lo contrario, si entráramos en lo que escuchamos en las redes sociales, que es la crítica simple, sin entender el contexto, pues lo que provoca es que las mismas fuerzas armadas que arriesgan su vida por nosotros, que ellos no hacen política, ellos salen uniformados con armas en convoys a tratar de cuidar a la gente, pues considero que tampoco merecen ese escarnio social, o esas burlas o críticas que se dan en las redes sociales, y ahí entiendo la parte política del presidente de justificar, sin embargo, el tema de que ellos necesitan mejores condiciones, yo he insistido a lo largo de muchos años, ojalá este país se le diera el trato a las policías y a las fuerzas federales que merecemos, tanto admiramos las policías de otros países, sobre todo nuestro vecino, Estados Unidos, que ahí sí se respeta la policía, pero el problema es que en Estados Unidos la policía parece policía, las patrullas son patrullas, aquí en México hay improvisación, y también hay esa solidaridad, que si le pasa algo a un policía, se pensiona a la familia, se le garantizan condiciones, hoy en México, por ejemplo, las policías municipales en el mejor escenario, están cobrando seis mil pesos, las policías estatales en promedio entre doce y catorce, o en Querétaro, casi veinte mil, pero el promedio son entre doce y catorce mil pesos, y si algo les pasa, no tienen seguro de vida, no tienen seguro para que sus hijos continúen estudiando, viven en casas rentadas, por lo menos deberíamos de construir fraccionamientos para que las policías vivan en condiciones de seguridad, para que las patrullas tengan los elementos, y algo fundamental, que tengan armas para poder repeler la misma fuerza de combate que tiene la delincuencia organizada. Veo muy enredado el asunto, Jeremías, apenas en marzo, veinte muertos en una balacera en un palenque clandestino en Sinapecuaro, Michoacán, o sea, entraron, dispararon sobre todo, veinte muertos, diecisiete hombres, tres mujeres, algunos extranjeros, ¿qué hacer con esas cosas? Este, mientras tenemos una policía mal pagada, mal preparada, lanzamos al ejército a hacer rondines, y, y, y estas masacres, este, pues, nos evidencian de que está fallando todo, ¿no? Bueno, mira, el, ahí también hay un fenómeno, hay, dentro de la delincuencia organizada, hay lo que se llama los jefes, los jefes de plaza, estos jefes de plaza los están rotando, por eso vemos un fenómeno que de repente en algunos municipios hay mayor violencia, pero esta, esta violencia, esta trata de personas es porque los están rotando, ¿qué es lo que pasa? Ese es el delito de extorsión, que se ha incrementado el delito de extorsión a centro de establecimientos, lo vemos no solo en Guanajuato, en Quintana Roo, lo vemos en varias partes del país, donde el delito de extorsión se ha incrementado, y nuevamente se cobra el derecho de piso, ¿y cuál vemos la reacción de la delincuencia organizada? Balasear, quemar lugares, atacar a la ciudadanía, porque es una manera de afectar, de golpear lo que es a la delincuencia, al empresario, espantar a la ciudadanía, y genera una presión social al gobierno. Déjame preguntarte también tu opinión, como última pregunta, un convoy de civiles armados persiguiendo, no, no, no iban detrás, iban persiguiendo y prácticamente desplazando, corriendo a a a elementos de la fuerza militar, ¿qué qué significa para ti esta situación? Bueno, desde luego, en el contexto de lo que se muestra en ese video, pues sí, es lamentable, es lamentable porque pareciera que las fuerzas delincuenciales tienen mayor presencia o poder que las fuerzas federales, habría que analizar el contexto, también yo yo daría una consideración importante, si el ejército se hubiera parado atendiendo el contexto del video y hubiera un enfrentamiento, muchos civiles hubieran muerto, y eso provocaría también un escarnio en contra del ejército, quizás ellos tomaron la decisión de que en una zona poblada, no realizar un enfrentamiento para evitar daños colaterales que desafortunadamente, pues lamentamos sobre las que incrementamos o increpamos a las fuerzas armadas. Esto no, esto no denota, o sea, la gente ve y dice, ¿hay debilidad del estado? Bueno, en el video pareciera que exactamente los segundos que nos transmiten muestran eso, pero también si vemos el contexto del video, lo que alcanzamos a ver que se está transmitiendo en la pantalla, pues vemos cuántos vehículos civiles, si hubiera un enfrentamiento, muchas personas hubieran muerto, no es una justificación como lo que ocurrió en Jalisco cuando se liberó al hijo del Chapo Guzmán, no, 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 aquí es un contexto de que hay una persecución, pero no conocemos el video completo, pero sí, como tú lo mencionas, Alberto, la muestra es que hay debilidad, pero yo también, yo no me atrevería a enjuiciar o demeritar la labor de los soldados, porque honestamente, el soldado que vemos en esas patrullas, su salario es mínimo, sus condiciones laborales son mínimas, si me hablaras de generales, de coroneles, de gente que vive y se transporta en helicópteros o en aviones, este, del mismo ejército, otra historia sería, pero esos que andan ahí patrullando, es la gente que arriesga la vida por la ciudadanía, entonces también debemos de ser generosos en nuestro juicio, que es el mismo comentario que hago con los policías municipales, que les dan una pistola oxidada, con seis balas, y que quieren que enfrenten a alguien que trae una cuerno de chivos, o a o a gente que anda fuertemente armado, entonces también hay que entender el contexto, y eso lo vemos en el video. Exactamente, sí, sí, sin duda alguna nos quedamos con la idea de que la situación está complicada, ojalá, este, las autoridades, quien tenga que tomar esa decisión, empiece a establecer una una estrategia que que parta de cero y que y que empiece a dar resultados a la mejor al mediano, largo plazo, pero que hagan algo, porque esta situación está intolerable. Gracias, Jeremías Zúñiga, por haber estado con nosotros. Gracias siempre por la invitación, Alberto. Claro que sí, muy buena tarde.